Bueno, estamos aquí en la plaza del rectorado acompañando a los estudiantes. Estamos aquí más que como parlamentarios, estamos aquí como ciudadanos. Como ciudadanos que no quieren desordenar a sus padres. Como hijos que no quieren desordenar a sus padres, pero también como padres que no quieren desfraudar a sus hijos. Estamos aquí acompañando a los jóvenes, como ayer estuvimos acompañando a los educadores. Como estamos acompañando a ese pueblo venezolano que se encuentra hoy sufriendo la miseria y la necesidad por culpa de este régimen oprobioso. Nosotros juntos, solo juntos, podemos salir de esto. Depende de todo. Y eso no es un eslogan vacío. Eso es una realidad. Si todos los venezolanos logramos conjugar esa fuerza, ese repudio a este régimen, esa rabia que tenemos en contra del padecimiento que estamos sufriendo, vamos a poder salir de ello. Estamos convencidos que así será y por eso hacemos un llamado a los venezolanos que sigamos respaldando luchas como esta. Seguir en la calle significa esto. Seguir en la calle permanentemente significa estar en la calle acompañando las luchas que están dando los distintos gremios, sindicatos, estudiantes y todos los venezolanos que se encuentran hoy arropados por un régimen.